¿Dónde nos llevo la imaginación? Donde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos Donde se creó la primera luz junto a la semilla del cielo azul Volveré a ese lugar donde nací De sol, espiga y deseo son sus manos en mi pelo De nieve, huracán y abismos El sitio de mi recreo Miento que a su murmullo parece hablar Mueve el mundo con gracia a la vez bailar Y con él el escenario de mi hogar Mar bandeja de plata, mar infernal En su temperamento natural Poco o nada cuesta ser uno más De sol, espiga y deseo son sus manos en mi pelo Miento de nieve, huracán y abismos El sitio de mi recreo Silencio, brisa y cordura Dan aliento a mi locura Hay nieve, hay fuego y deseo Allí donde me recreo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!